Las cosas importantes en la vida Son las que casi siempre se te olvidan Le damos importancia a lo que vemos Aunque por tanto no sabemos en esencia como es Las cosas importantes en la vida Se encuentran a la vuelta de la esquina Las pienso como todo ser humano El alcance de tus manos Pero no las quieres ver Se me olvidó que importa lo que no puedo comprar Que las pequeñas cosas son inmensas como el dar Y que el dinero no compran amor sincero Se me olvidó pensar Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Que el diablo tan deprisa no te ha dado tu lugar Y que la esencia vale más que la apariencia Se me olvidó que vivo Por todo Las cosas importantes en la vida Te enseñan la verdad y una mentira Perdemos nuestro tiempo en tonterías Todas se volvieron heridas Por buscar lo que no es Se me olvidó que importa lo que no puedo comprar Que las pequeñas cosas son inmensas como el dar Y que el dinero no compran amor sincero Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Que importa lo que el alma puede dar Que el ojos tan deprisa no te ha dado tu lugar Que la esencia vale más que la apariencia Se me olvidó que vivo, por tu amor Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Vale más la esencia que la apariencia Me estuviste a mi lado y yo también Nunca te pude dar un lugar Los pequeños de tres son tan inmensos Tan inmensos como el mar Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Que las cosas importantes de la vida Son las que salen del corazón Se me olvidó que vivo Por tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!